Escuché que te gustan las cosas raras, tengo algo para ti El M4 Wild Stalker, pero no lo vendo ¿Qué tal si pruebas suerte en un sorteo? Es sencillo, simplemente presiona el botón y recibe tu recompensa Tus probabilidades aumentan con cada intento, y también el precio Pero si no eres de los que se rinden fácilmente Puedes considerar que el M4 Wild Stalker ya está en tu garaje Pero debes darte prisa, no estaré aquí por mucho tiempo Sin embargo, algo me dice que nos volveremos a ver muy pronto Y bien, ¿qué dices? ¿Estás listo para el sorteo? Tu apoyo nos motiva a seguir Si fue de tu agrado, por favor, danos un like Te invito a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos Soy tu amigo Macedonio1, nos vemos, chao Gracias Gracias